La ciberseguridad en el sector elótrico debe de estar enfocada a la búsqueda de la resiliencia del ecosistema en su conjunto, más allá de la búsqueda de la ciberresiliencia de una empresa o de organizaciones aisladas o incluso de instalaciones como pueden ser las instalaciones críticas. Por eso en Iberdrola consideramos que debe de primar la colaboración entre las empresas del sector y con los organismos públicos.